Ya nos vamos Es que quiere estar en el agua Ya estamos arreglando la hoja Así como lo hacía mami Ustedes se dan cuenta anteriormente Como lo hacía mi mamá Y nosotros también aquí ya Ella nos dejó enseñado Santi Ya ahorita vamos a ir Es que Santi quiere ver las vacas Ahorita Están bien bonitas las hojas Venimos aquí a ver la milpa Y una vez a cortar Y a alcanzar la pizza Sí Los tamalitos de chiquilín Queda bien rico con esto A ver que vamos a hacer en la tarde Todo tiene milpa Todo 16 cuerdas Creo que ya no te va a alcanzar Pero Poner Ajá Hacerle eso Dale vuelta así para que La pita Por Ajá Ya la dejé Así la pita Quiero la ayuda Ya nos vamos Ahora hace el otro Dejalo así Yo lo voy a amarrar ahorita Santi No 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 papá no Vamos No La vaca Ahí viene la vaca Mire La vaca Es que él quiere ver las vacas Y el agua Vamos a ver la vaca Amigo Es que había un montón de vacas En Santiago No quería verlas Esta trae Ahora juntalo Ahorita lo voy a amarrar Santi Hola Uno Ahí está Ya Hice aquí los dos rollos Mi hermano Francesco Este Está muy grueso Oh se junta Trajo una pita Consiguió una pita Por acá Y la vamos a amarrar Es que venimos Quería ver Pero estaba pequeña La milpa Estaba bien pequeñita Y pensé que no No trajimos un mantelito Ya Nos vamos Vamos mi amor Voy a barrio la hoja Miren Miren que belleza Que belleza Está bien tiernita La hoja Está muy hermosa La hoja La voy a llevar Así en alto Está bien tiernita Ahí va Santiago Aquí me trae Aquí me trae Bonitos recuerdos De muchas cosas De cuando veníamos Con mi papá Y ahora Ella no está También mi mamá Ustedes se daban cuenta Que nosotros aquí Pasábamos Con ella Anteriormente Cuando estábamos En el canal De Jason Hicían Muchos videos También de comida No sé si Recuerdan aún Y este Veníamos aquí Mucho a preparar Comida Elotes Dios primero Yaiga elotes Vamos a venir También Vamos a traer Una parrilla Y vamos a hacer Así elotes Este Asados Con limón Para que Ustedes Vean también Que la naturaleza Lo más bello Que puede existir Todo Hasta aquí Hasta allá arriba Es pura milpa Qué bonito Eso me trae Buenos recuerdos Con mi mami Veníamos aquí Con ella Y también Veníamos caminando Y Decía Vamos a tomar Una agua Me decía Ya nos cansamos A cortar la hoja Veníamos a ver El terreno O a cualquier cosa Veníamos aquí Con ella Vamos a cerrar Aquí Cerra Vamos a cerrar Ya años Conocemos Este camino Mami Mami Dice ¿Dónde están Las vacas? Estamos cerrando ¿Cómo le llaman A esto Tejana Tejana Pues ya no me acuerdo La tejana Mi papá Se venía A arreglar Sus tejanas Decían Para que no salieran Sus vacas Vamos Como pica La milva Vamos hijo Súbate Súbate Aquí atrás Están las vacas Aquí están las vacas Están las vacas Miren ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hacen las vacas? ¿Cómo hace la vaca? Me viene una Qué lindas Vacas Vacas Mú Mú Qué bonitas ¿Verdad mi amor? Así es Como se encuentra Aquí ¿Le gustan las vacas Mico? ¿Esta es la vaca? Mú Así es de la vaca Vaca Las vacas Mú 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 Vacas Vacas Mú 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 Ay Qué bonitas Mú 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 Ajá Les daban sal, ¿verdad? Recordaba que otros los papi les daban sal. ¡Mire! ¡Qué bonitas las vacas! ¡Sí, mi amor! ¡Mire, la vaquita! ¡Sí! Esperando a que a ustedes les guste este video. Está bien fresco. ¡Qué rico se siente aquí! Está bien fresco la naturaleza. Es muy bonita. Esta es bien cachuda. ¡Vaca! ¡Sí, mi amor! ¡Feliz día! ¡Bendiciones! ¡Cuídense! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete!